¡Miria, durreño, vele, sila, no viña! ¡Miria, ya, que mi la pere, corre, le pere, le pere, le pere, le pere! ¡Miria, que mi la pere, le pere, le pere, le pere! ¡Miria, que mi la pere, le pere! ¡Miria, que mi la pere, le pere, le pere! ¡Miria, que mi la pere, le pere, le pere! ¡Miria, que mi la pere, le pere, le pere!